El centro de Valencia lo ha invitado, insistió bastante para que pudiera venir a Valencia. Desafortunadamente tiene un programa de actividades muy apretado y no ha podido más que hacer una pequeña parada en Valencia. Yo sé que muchos de ustedes son discípulos del Geshe que reside en este centro y también me alegro mucho saber que el centro se ve que ha progresado bastante y ver ese avance en el centro me alegra mucho. Y bueno, vamos a recitar el Sutra del Corazón, nada más, solo el Sutra del Corazón y luego el ofrecimiento de mandala. Página 76. Es la versión apropiada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero también podemos hablar de mundos liberados y mundos no liberados cuando hablamos de los mundos liberados estamos hablando de ese estado en el cual uno ya está libre de sufrimiento ya no existe sufrimiento ya no existe la enfermedad, no existe la vejez que eso es lo que nos causa sufrimiento lo único que existe es placer, es alegría es el estado de felicidad duradera por otro lado, los lugares o los mundos no liberados se refiere a esos mundos donde hay de todo es decir, mundos donde encontramos a personas que pueden tener una vida larga otros una vida corta otros pueden tener ropas muy elegantes, muy bonitas otros no, otros pueden tener riqueza, belleza y otros que no la poseen así que en ese tipo de mundo nos encontramos con todo tipo de personas en diferentes situaciones pero sea cual sea su situación aparentemente buena o muy mala todos están experimentando sufrimientos no hay un sin sufrir en esos mundos siempre se está experimentando sufrimiento y por eso está el mantra el mantra de las seis sílabas es el mantra que enseñó el Buda pero este mantra representa a todos los Budas es la esencia de todos los Budas es verdad que este mantra en especial está invocando a Chenresi es el nombre de Chenresi pero... y Chenresi simboliza ese mantra pero ese mantra también está simbolizando o manifestando lo que es la esencia de todos los Budas además de que es un mantra que es muy fácil de recitar muy fácil de aprender pero que a su vez a nosotros nos trae muchísimas bendiciones algo muy sencillo como este mantra nos puede traer enormes bendiciones porque este mantra es con la finalidad de que nosotros podamos alcanzar el estado de un Buda para que nosotros... ese es el objetivo último la Budaidad pero como objetivo más inmediato va a ser la liberación ese estado de paz total ese estado de permanencia en felicidad y eso es lo que nos está representando Chenresi que nosotros generando esa gran compasión podemos llegar a un estado a un mundo de total felicidad de total paz se dice que el mantra de Chenresi uno cuando lo está recitando está creando las causas para poder renacer en uno de estos mundos en los cuales no hay sufrimiento como el mundo del gran gozo o del gran loto también puede llamarse esos mundos donde ya no existe lo que es el sufrimiento uno puede renacer ahí y uno de... en especial Chenresi este sería esta tierra de gran gozo esta tierra del loto se simbolizaría pues la tierra... cada Buda tiene una tierra pura esta sería la tierra pura de Chenresi y entonces al recitar el mantra estamos creando las condiciones una de las tantas condiciones para poder renacer en ese lugar podemos decir también que sería como la causa no común para renacer en esos lugares de gran gozo que si por lo que decimos no sé que no se ha acordado que no se ha acordado para que no se haya por lo que es que no se ha acordado de Italia no se ha acordado que si está en el futuro El otro lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado. no puede! No, los Ț�けos y los tres damos y nos vemos. Así que, si nos encontramos, ahí nos vemos y nos vemos. Nos vemos. Para que lo hacemos, el mundo está sucediendo bien, se puede hacer que no se vea. Renacer en estas tierras o lugares liberados, que es lo que ahora estamos hablando de esa tierra pura del gran gozo. Ese sería uno de esos mundos liberados. Y para renacer en ese lugar, pues este mantra en especial es la causa no común para renacer en ese lugar, en esos lugares o en esos mundos liberados. Son mundos en los que están liberados de sufrimiento, están en un estado de paz, pero no es la liberación del samsara. Aunque también tenga ese nombre de liberación, no estamos hablando de la liberación del samsara, estamos hablando de que existen lugares en donde son libres de sufrimiento, lugares donde son como tierras puras, lugares muy puros, donde ni siquiera la palabra sufrimiento existe. Donde uno cuando nace en esos lugares, en esas tierras liberadas, en esas tierras puras, uno nace de un loto, de una flor de loto, de un capullo, y luego se abre y de ahí estamos naciendo nosotros. Es un nacer sin sufrimiento. No se experimenta nada de sufrimiento y no se experimenta ni sufrimientos como la enfermedad, ni la vejez, ni ningún otro tipo de sufrimiento. Son lugares en donde lo único que se experimenta es ese gran gozo, gran pase, pero con la finalidad de llevarnos a la iluminación. Ese es el objetivo, de que tengamos esas condiciones favorables para llevarnos al estado de un Buda. Por eso se hablan de tierras puras de Chenresi en este caso, o también la tierra pura de Amitabha. Amitabha, que cuando uno renace en esas tierras puras, es capaz de ver directamente a Amitabha. Esas son las tierras que le llamamos ahora, esas tierras liberadas. Son lugares especiales, libres de sufrimiento. Están libres de sufrí. Amitabha, o em gide a 맞去 de la fal RAMRADA. Sí, más gente hermosca, los triafr- 마지막os más gente. es que la matrícula de Amitabha se personaliza por la la mano una vez moosa, de eso encore que señora los demandas. No, 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 no. Para que las personas se encuentran en la Biblia, se van a las que se les ocurra en la Biblia. En la Biblia, las personas se encuentran en la Biblia. en la Biblia, en la Biblia, se han escuchado en la Biblia de la Biblia. En la Biblia. En la Biblia, en la Biblia, Este es el mantra que está compuesto por seis sílabas, son seis sílabas. Este mantra que es muy característico del pueblo tibetano, que se dice que es el mantra con el primero que aprenden, no es que, yo creo que eso sucede en todo, no es que nacemos sabiendo el mantra, pero es un mantra tan sencillo, tan fácil de aprender, tan fácil de repetir que es como si ya lo trajeran con ellos, porque es algo que se aprende con mucha facilidad y es fácil de empezar a repetir. Y eso también se debe a las bendiciones, gracias a las bendiciones de ese mantra, por eso es esa facilidad de poderlo recitar, de poderlo repetir, pero en especial las bendiciones que nos está dando este mantra son las bendiciones para alcanzar el estado de un Buda. Así que tiene un significado muy grande. La primera sílaba que es OM representa una joya que concede los deseos, es decir, todo lo que desea tu mente se pueda cumplir, se cumpla. También la sílaba OM está juntando otras dos sílabas, OM, AMA, y esas tres sílabas que está juntando, que da lugar a OM, es lo que está representando. Por una parte, nosotros, a nivel general, pues nos identificamos con lo que es cuerpo, palabra y mente, pero nuestro cuerpo, palabra y mente están impuros, están contaminados. Y ahora, cuando está hablando de esa OM, pues también está representando el cuerpo, palabra y mente, pero en este caso, el cuerpo, palabra y mente de un Buda. Esos que están completamente puros, libres de manchas. Es OM, A, U, y esa MA es la que viene al final, por eso se termina con, la O representa O, A, U, y entonces la MA es con lo que termina, por eso queda al final el sonido OM. Se juntan estas tres, que está representando, es la unión de unas vocales, incluyendo también lo que es la A, la U, y terminando con una M, entonces por eso termina OM. ¿Verdad? 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 Luego, esto también nos está representando que, bueno, por un lado, cuerpo, palabra y mente, pero también por otro lado, ese cuerpo, palabra y mente, si lo simplificamos todavía más, es cuerpo y mente. Para nosotros, cuerpo y mente, en el nivel en que estamos, cuerpo y mente son dos cosas completamente diferentes, de naturaleza diferente. Por eso hay una, notamos, de hecho, notamos en nosotros mismos una división, cuerpo y mente. Pero cuando se llega a ese estado de un Buda, ese cuerpo y mente ya no es algo distinto, ya no hay una diferencia. De hecho, se dice cuerpo y mente, que son de una misma naturaleza. En el caso del Buda, son de la misma naturaleza, tanto el cuerpo como su mente. Ya no hay una diferencia entre una y otra. La única diferencia que existe es el nombre, porque a uno le llaman, con palabras más honoríficas, cuerpo, y en otro se le llama mente. El nombre es diferente, pero en esencia, lo que corresponde cuerpo y mente de un Buda es lo mismo. Lo del Buda es lo mismo. En el ,, lo que ha alimentado, lo que ha alimentado, se le da входa a otro. Lo que está hablando de esto es el nombre, lo que está pasando es como su vida y que lo haremos. El mismo es el nombre es el nombre. Lo que está diciendo es el nombre es el nombre de los que nos vemos. Y lo que nos vemos, no nos vemos. Pero lo que está haciendo esto es, ahora no nos vemos en el camino. Lo que está hablando es esto es lo que nos vemos. En el caso de un niño, el niño de una madre, su hijo de los hijos y la madre, su hijo de los hijos. Cuando los niños de un hijo, el niño de un hijo de los hijos es un hijo que los hijos de los hijos. ¡Suscríbete al canal! en nuestro caso todos los seres se le llaman a los seres se les llama bueno en tibetano se le llama los que tienen mente por eso también le llaman a veces los seres conscientes los seres sintientes pero se refiere a que llamamos seres a los que poseen mente poseen mente quiere decir que desde tiempo sin principio hay una continuidad de esa mente hay un progreso de esa mente esta mente que proviene de vidas anteriores de momentos anteriores de mente y esa es la continuidad que es lo que llamamos nosotros mente pero en el caso del cuerpo le llamamos mente o también podemos llamar darle nombre de conciencia pero en el caso del cuerpo el cuerpo no es que tengamos este mismo cuerpo de una vida a otra de hecho vamos cambiando constantemente de cuerpo este cuerpo que tenemos por ejemplo es resultado de la unión del padre y la madre que dan gracias al al semen del padre al óvulo de la madre pues entonces da lugar a esta forma a este cuerpo así que vemos que incluso en cuanto como se forma cuerpo y mente son diferentes en cuanto los elementos que componen son diferentes en cuanto por lo tanto en cuanto la naturaleza de cuerpo y la mente son diferentes hay una gran diferencia uno como es el caso del cuerpo es producto de la unión de padre y madre por lo tanto está formado por partículas elementos que dan lugar a lo que es el cuerpo está formado por diferentes partículas que forman el cuerpo pero en el caso de la mente no es así en la mente pues lo que da lugar a la mente que tenemos ahora o a la conciencia que tenemos ahora es es lo que ha pasado anteriormente en estados anteriores de conciencia y es lo que da la continuidad y que da lugar a esta mente por lo tanto en cuanto su naturaleza cuerpo y mente son diferentes pero en el caso de los budas no es así en el caso de los budas que hablamos de cuerpo palabra y mente son especiales son puros quieren decir que han eliminado todos los sus crecimientos su cuerpo palabra y mente están libres de manchas el buda ha trabajado y desarrollado el estado más alto de su mente a eso se le llama dharmakaya o el cuerpo de dharma y desde ese dharmakaya entonces va a dar lugar desde esa mente completamente exaltada y omnisciente va a emanar formas va a emanar el cuerpo de forma los demás cuerpos de forma del nirmanakaya entonces surgen del propio dharmakaya por lo tanto no son de no son diferentes al contrario son de la misma naturaleza no son diferentes al igual que el cuerpo de manera que las llamas son diferentes al igual que el cuerpo de manera normal No, no, no. Si no hay esa diferencia cuerpo-mente, entonces también significa que cuerpo, palabra y mente de un Buda son de esa misma naturaleza. Ahora cuando hablamos del OM, ese sonido OM, que está representando esa unión de cuerpo, palabra y mente, es con la que también están comenzando todos los mantras, comienzan con esa sílaba OM. Esa sílaba OM, que como también ya se mencionó, simboliza la joya que concede todos los deseos. Entonces, por eso, cuando uno recita el mantra, es para que todos los seres que no se han liberado de sus impurezas, que todavía no han purificado todas sus negatividades, puedan llegar a purificarlas, puedan llegar a ese estado completamente limpio y puro. También significa que nosotros podamos transformar nuestro cuerpo, palabra y mente, en el cuerpo, palabra y mente de un Buda. Esas son las bendiciones que nos da. Por eso, el sonido OM es un sonido que es muy sagrado. Es un sonido que tiene un gran significado y que también, por lo tanto, también pacifica. Y por eso nos ayuda a poder transformar nuestro cuerpo, palabra y mente. Es con esa finalidad. Por eso, la sílaba OM es una sílaba que no es única del Budista. También nos la podemos encontrar en muchas otras religiones, en otros mantras o recitaciones de otras religiones, como, por ejemplo, los hinduistas ponen mucho énfasis en la sílaba OM. Y, de hecho, lo cantan con mucha elegancia, con mucha fuerza ese OM. Y, claro, al ser diferentes tradiciones, filosofías, pues también podemos encontrar explicaciones diferentes en relación al significado del OM. Y, de hecho, el que nos va a hacer, es el que nos va a hacer, Luego la siguiente sílaba son Mani que significa joya y que viene de la palabra loto y es que ese es el nombre de chenresi la joya de loto ese es el nombre de chenresi El nombre de chenresi El nombre de chenresi La palabra Mani simboliza también esa gran compasión y ese gran amor La palabra pedma que es el loto simboliza la sabiduría esa sabiduría que comprende que todos los fenómenos están vacíos de existir por sí mismos por su propio lado y la sílaba nos está hablando de el método de los dos métodos porque aquí se ha hablado por una parte de esa gran compasión por otra parte de la sabiduría pues estos dos este método y esta sabiduría tienen que ir juntos tienen que ir unidos la unión de estos dos nos va a llevar a la budaidad que se ha hablado por una parte de las Ya sikä está bueno. Apoca está en un sistema para cualquier tipo. Los monedores son Lemaína y se toma dentro. Y Hijos que, por ejemplo, Y si viv vorsvole, Se volvían todo el que bacan por ustedes. D3 elcor. ¿Cómo se movía? Ahí se movía. ¡Natosos días! ¿Sabes ya? ¿Cómo se ha hecho un poco de la libertad? Todo lo que existe, todo lo que existe lo podemos dividir en objeto y poseedor del objeto. Poseedor del objeto se refiere a aquellos que, se refiere al que puede comprender el objeto, que pueda ser suyo ese objeto a nivel conceptual. Por eso es que puede comprender el objeto, conocer el objeto. En cuanto a objeto, pues está representado también en lo que es la sílaba mani, porque mani también nos está representando que todos los fenómenos son interdependientes, que nos está hablando de la originación interdependiente. Por otro lado, Pema nos está hablando de que todos los fenómenos están vacíos de existir por su propio lado. Nos está hablando de esa vacuidad, de cuando nosotros comenzamos a investigar, a buscar lo que creemos que existe, y en el momento en que no lo encontramos, es cuando nos topamos con esa vacuidad. Así que nos representa esa vacuidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 sino y en este caso, es el mensaje que haya cuidado. La sílaba HUM está representando tanto la originación dependiente como la vacuidad. Es decir, que la comprensión de estas dos nos está llevando a lo mismo. Comprender la interdependencia nos lleva a comprender la vacuidad y comprender la vacuidad nos lleva a entender esa relación de interdependencia. Es decir, la HUM nos está indicando que van unidas, que vienen juntas. Comprender una también significa comprender la otra. Y este es un punto muy importante. Que no hay contradicción una con otra, de la interdependencia con la vacuidad. Al contrario, se apoyan mutuamente. Una conlleva a la otra. Y esto es algo, nos está queriendo decir que todo lo que existe, todos los fenómenos que existen, existen dependiente de otros. Y por otro lado, también nos está queriendo decir que por esa misma razón, pues entonces no existen o no se establecen por sí mismos. Y eso es lo que en el budismo nos explican y algo que es único en el budismo. Esta explicación de interdependencia con vacuidad. Porque entender la interdependencia nos lleva a entender que porque son dependientes de otros, entonces no pueden establecerse por sí mismos. Precisamente porque depende de otro para poder establecer, para poder existir. Lo que le ha dado lugar a ese fenómeno. Y es, por otra parte, lo que es la vacuidad de que no existe por sí mismo, lo podemos ver, precisamente sabemos que no existe por sí mismo porque está dependiendo de otro fenómeno. Es decir, son complementarias estas dos ideas. Porque cuando hablamos de la vacuidad, no quiere decir que no existan los fenómenos, que no exista nada. Lo que quiere decir es que no existe por sí mismo, no existe de manera independiente, sino al contrario, no existe por sí mismo porque depende de otro fenómeno, depende de otros para poder dar lugar a ese fenómeno. Y no existe de forma independiente porque, por supuesto, es dependiente de otros. Así que entender esta relación de interdependencia nos lleva a comprender que está vacío de existir por su propio lado. No existe por su propio lado porque depende de otros, es dependiente de otros fenómenos. Y esto nos ayuda, por una parte, a evitar, negar la existencia del fenómeno, y por otro, no estamos afirmando, sino que estamos diciendo el modo en que realmente existen, que es dependientes unos de otros. No existe por su propio lado. No hay nada, no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. nombre de Chenresi. Cuando hablamos del loto, el loto nace del fango, de algo muy sucio, desagradable, surge algo muy puro que es el loto, un puro que sus pétalos son completamente limpios, que representa que está libre de impurezas, libre de manchas. Entonces Chenresi lo que busca, movido por ese gran amor, por esa gran compasión y también acompañado de su gran sabiduría, es sabiduría que ha logrado, con ello busca llevarnos a la liberación, busca que nosotros nos liberemos. Por eso también cuando vemos a Chenresi, la representación de Chenresi de cuatro brazos, en una de sus manos, la mano derecha, sostiene una flor de loto. Esa flor de loto lo que está simbolizando es que libera a los seres, busca liberar a los seres. Y él está, como lo que representa el loto, está libre de impurezas y por lo tanto, como está libre de impurezas, es un ser completamente puro, tiene la capacidad de liberar a otros. También, hablando del mani, que significa la joya, la joya nos está queriendo decir que representa lo que deseamos alcanzar. Por un lado, desear alcanzar la liberación, pero también sabe que no es suficiente conseguir únicamente la liberación. Y eso es algo que comparte junto con todos los Budas. Todos los Budas, incluyendo también Chenresi, movidos por ese gran amor y compasión hacia los seres, hacia los seres, busca librarlos, librarlos por completo del sufrimiento. No simplemente busca, pero no simplemente busca librarlos del sufrimiento a un nivel como Mahayana, perdón, Hinayana. No librarlos solo del Samsara, no solo del sufrimiento, sino llevarlos todavía más allá. Ayudarlos en lo que cada uno de los seres necesita. Poco a poco, llevarlos hacia la iluminación. Por eso también, esa joya, se habla de ella como la joya que concede los deseos. En el sentido de que el objetivo último es la iluminación, pero también, a corto plazo, también va a ayudarnos a alcanzar esa iluminación. Para los que están en reinos desafortunados, los lleva a renacimientos afortunados. Los que están en renacimientos afortunados, los lleva a la liberación. Y los que están en la liberación del Samsara, llevarlos hacia la iluminación, hacia el estado de un Buda. Y eso es lo que trabaja. Y ese es el trabajo que realiza Chen Resi, que por eso se representa con una joya que concede los deseos, porque trabaja de acuerdo a las necesidades que se encuentran cada uno de los seres. Por eso Chen Resi, cuando vemos su imagen, tiene, por un lado, está sosteniendo una flor de loto, que simboliza eso que los libera, pero también sostiene con, en su otra mano izquierda, sostiene un mala que simboliza, o un rosario que simboliza esa gran compasión que lo caracteriza. Y tiene cuatro brazos. Y los dos brazos, con dos brazos, juntos a la altura de su corazón, está sosteniendo una joya. Una joya que concede todos los deseos. Una joya que simboliza que está para trabajar por todos los seres. Cuando se buscaba, cuando empezó a hacer una vida, va a hacer una crema de procesos en los ejacos, porque solo legería a la mujer de los dominos, porque solo le dices que no se buscaba en esa fatiga, pues el plano se buscaba en esa vida. Y ya que también se buscaba en esa vida. Cuando se buscaba en esa vida, cuando se buscaba en esa vida, se buscaba en esos dos lados. La moneda en esa masa de Jesús, No, no, no. También lo que es ese mani, pues ese mani también nos está representando esa gran compasión en la que no busca dañar en ningún momento, en ningún solo ser, representa ese gran amor, esa apariencia en la cual busca siempre servir. Y por el otro lado, cuando hablamos de, está hablando también del aspecto de la apariencia, ese aspecto de la apariencia que junto con lo que es el loto, el loto que esa pureza con la que se representa el loto, que también es parecido a la luz de la luna, esa luna que cuando nosotros vemos algo, es como el reflejo de algo, es decir, nos está recordando que no existe por sí mismo, volviendo otra vez a la visión de la vacuidad, aquí nos está recordando que es una mera manifestación, una mera ilusión, que no existe por sí mismo, nos vuelve a hablar acerca de la vacuidad y tanto la apariencia, el modo aparente en el cual nosotros trabajamos sirviendo, unido junto con el trabajo en dirección a la sabiduría que comprende la vacuidad, eso es algo que de nuevo la jun representa esa unión, esa unión de la apariencia y vacuidad, también trabajándola con la gran compasión. Y eso es lo que representa Omanipedme y el jun representa la unión, cuando los grandes yoguis recitan este mantra, están recordando esos puntos, toda la grandeza y profundidad que simboliza el mantra, y ellos por eso es que con la recitación de este mantra, como están recordando los puntos profundos que simboliza el mantra con cada una de sus sílabas, por eso obtienen los logros. Y el tema de los puntos profundos que no están recordando el mantra, Entonces, si uno de los dos más importante es que los dos de ellos se ve bien. Luego, los dos de los dos de los tres en los dos, los tres y en los tres. Y entonces, si uno de los dos de los dos, ya lo de los dos, no lo hay mucho. Pero entonces los dos tres sacos para cucarles sonidos. Tú eras tú no le features como te muętres. Y después, si yo tales algo que se les gana, Te amparates adelante tú te atrasas 건 Д lyn? Si, meираешь que el Birhami tachébal. Y si quieres, dice, al ser que las personas están tratando de hacer esto, y lo está aprendiendo con cuidado, lo que él dice. Por oculto también tienen un propósito de escribir. Destaque, nos contamos, ya no estamos para que después de dos contatos. La gente está en el mundo, que estamos en el mundo que nos quedan. También hablando de la sílaba Hun, la sílaba Hun es la sílaba semilla que se encuentra en el corazón de los Budas. Los Budas que están en un estado de unión de gozo junto con la vacuidad es un estado de sabiduría exaltada de gozo y vacuidad, una unión, un estado de, también habla de ese gozo extraordinario pero que viene inseparable con la vacuidad y eso es el Dharmakaya, eso es lo que representa el Dharmakaya. Y nosotros, todos los seres, todos nosotros en nuestro continuo mental tenemos la base también para obtener ese Dharmakaya, existe este potencial dentro de nosotros, por eso es que hablamos de que los seres, su continuo mental, la mente de los seres es algo muy muy sagrado. Los seres son sagrados porque tienen esa base, ese potencial de alcanzar ese Dharmakaya o ese cuerpo del Dharma. Nosotros que ahora pues poseemos la base, al poseer la base significa que lo podemos lograr, que podemos obtener esas realizaciones que se puede conseguir. Y queremos entonces poder conseguir esa mente, porque esa mente de la cual que hablamos de los Budas, esa mente es una mente omnisciente, una mente omnisciente significa que es capaz de conocerlo absolutamente todo, sin ninguna obstrucción, sin nada que pueda impedir el conocerlo todo de forma inmediata y con una extrema, extrema claridad. Y eso es lo que representa el Jun, el Jun que todos nosotros tenemos el potencial para alcanzar el estado de un Buda, la mente de un Buda. Gracias. 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 Manipeme significa el nombre de Chenresi, la joya y el loto, que eso es Chenresi. Y el Hun, con el Hun estamos como implorando, le estamos pidiendo que por favor, es una súplica, porque reconocemos que en Chenresi, del cual estamos hablando ahora en especial, en su mente está llena de esa gran compasión y de ese gran amor. Y nosotros le estamos haciendo súplicas que debido a esa gran compasión, ese gran amor que tiene hacia los seres, que pueda guiarnos, que nos pueda ayudar, que nos pueda beneficiar. También cuando hablamos de Chenresi, y recordamos que simboliza la compasión, la gran compasión, le estamos, con el mantra, le estamos también haciendo la súplica. Le suplicamos que por favor, que en mi mente pueda surgir esa gran compasión, que yo pueda obtener esa gran compasión que posee Chenresi. Y le estamos pidiendo que por favor nos dé sus bendiciones para que nos conceda esa gran compasión, que actúe en nuestra mente para que pueda transformarla y transformarla en esa compasión. Así que también este mantra es como una oración de súplica, en la cual le estamos pidiendo que ayude a transformar nuestra mente en compasión. No, 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 no. No, 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 no diferentes tipos de tantra. Las sílabas mani y pedme, mani está representando a aquellos tantras con características y pedme está representando a los que no poseen características y el jun representa la unión de estos dos tipos, tanto los que tienen características como los que están sin características y esa unión es lo que nos va a llevar a alcanzar, esa unión nos lleva a alcanzar el estado de Vajradhara, Vajradhara que es el estado de un Buda, simboliza el camino tántrico hacia la Budeidad. También si lo enfocamos en dirección al Mahanuttara Yoga Tantra, en este tantra de nivel más alto se utiliza el estadio de generación y el estadio de completación. Cuando hablamos de mani, mani simbolizaría o representa el estadio de generación y pedme representa el estadio de completación, jun de nuevo representa la unión, esa característica de que tanto el estadio de generación y completación son inseparables, van unidos para llevarnos a alcanzar la Budeidad. Entonces también podemos pensar que recitar el mantra nos ayuda a recibir las bendiciones para lograr obtener esta unión de estadio de generación y completación y así alcanzar la Budeidad. También podemos hablar del mantra, de o mani pedmejún, desde otro punto de vista. Ya está claro que está formado por seis sílabas. Estas seis sílabas también representan las seis parámitas o las seis perfecciones, que son la perfección de la generosidad, la perfección de la ética, la perfección de la paciencia, la perfección del esfuerzo gozoso, la perfección de la concentración y la perfección de la sabiduría. Sí, 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 sí. También, por una parte, cuando hablamos del samsara, el samsara que es de naturaleza de sufrimiento y es de naturaleza de sufrimiento porque está contaminado por lo que son los engaños. Hay seis engaños principales, también se les llaman seis engaños raíces, y estos son el apego, el odio o enfado, la ignorancia, el orgullo, la envidia y la duda. Y entonces, recitar el mantra sirve como antídoto a cada uno de estos engaños. Sirve para eliminar y destruir estos engaños. Sí, sí. 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 Hay tres tipos de sufrimiento. El primero de ellos es el sufrimiento del sufrimiento. Es el sufrimiento que es mucho más fácil de reconocer, de identificar. Lo podemos identificar tanto las personas como los animales. Es el sufrir, la molestia, el dolor, todo eso es sufrimiento. De hecho, lo identificamos como sufrimiento. El segundo tipo de sufrimiento es el sufrimiento del cambio. Y ese ya es un poco más difícil de identificar. Porque es una situación que cambia. Es decir, puede que por el momento estamos experimentando un placer, algo agradable. Pero también sabemos que si prolongamos demasiado ese momento agradable, al final va a terminar en convertirse en sufrimiento. Es decir, que la felicidad que podamos experimentar por un momento es temporal. Y no es estable. Porque por más que queramos seguir experimentándola con ese objeto, lo único que va a provocarnos es sufrimiento. Así que esa felicidad no es una felicidad estable. Es una felicidad que va a cambiar y se va a convertir de nuevo en sufrimiento. Por eso se le llama el sufrimiento del cambio. Por otro lado, el tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento que abarca todo. Y esto quiere decir que en los seis reinos de existencia, donde quiera que uno nazca en estos seis reinos de existencia, posee este sufrimiento. Por eso se le llama sufrimiento que lo abarca todo. Todos los seres que están dentro del samsara tienen ese potencial para sufrir. ¿Por qué? Porque es producto, el renacer dentro del samsara es producto del karma y de los engaños. Eso es lo que nos lleva a renacer ahí. Entonces, es lo que nos lleva a tomar agregados. Y por eso, al ser producto de algo negativo, significa que es propenso al sufrimiento. Por eso es un sufrimiento que lo está abarcando todo. Aunque se esté en reinos superiores, sigue teniendo ese sufrimiento que lo abarca. Por también ser resultado de karma y engaños. Y cuando recitamos el mantra de Maniped Mejú, simboliza que no queremos ya renacer en ninguno de estos seis reinos de existencia. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, nosotros estamos en este, hemos renacido como humanos en este planeta, en este lugar y el renacer como humanos también significa que estamos experimentando sufrimiento. El propio nacimiento también es un momento en el cual experimentamos sufrimiento y no solo el nacer, también hay muchos otros tipos de sufrimiento que estamos experimentando continuamente. Sin fin. Entonces, es verdad que estamos viviendo en un mundo donde hay mucho sufrimiento, donde tal vez de los diferentes tipos de universos que podemos encontrar en el reino humano como seres humanos, este es un lugar donde se experimenta una gran cantidad de sufrimiento y donde además la vida es corta. Pero aún así hay algo favorable y bueno, está comparando con muchos otros mundos o universos, se hablan de 25 tipos de universos donde podemos encontrar seres humanos pero con diferentes características. En este mundo en el que nos encontramos la característica es que hay mucho sufrimiento y la vida es muy corta, pero aquí van a aparecer mil budas y eso es algo muy beneficioso porque el hecho de que aparezcan los budas nos va a ayudar a controlar nuestra mente, a subyugar nuestra mente, porque si nosotros estamos todavía renaciendo dentro del samsara, es porque todavía nos dejamos llevar por los engaños, por las emociones aflictivas. En el momento en que nosotros tomemos el control sobre nuestra mente, entonces lograremos liberarnos de los engaños y lograremos liberarnos también del samsara. Para eso están los budas, para enseñarnos, mostrarnos cómo controlar y dominar esta mente y hacer desaparecer de nuestra mente los engaños. En otros mundos donde también podemos encontrar seres humanos y que pueden que a lo mejor tengan vidas mucho más largas y condiciones de vida mucho más agradables, no van a aparecer tantos budas y no van a tener la oportunidad de encontrarse con estas enseñanzas. Y esa es una situación peor, porque entonces si no se encuentran con enseñanzas que les pueda ayudar a trabajar con su propia mente, entonces lo único que están creando son causas para renacer continuamente y hundirse más dentro de lo que es el samsara. Ahora nosotros como seres humanos también sabemos que esto es producto de acciones negativas, pero aún así este cuerpo humano es una maravillosa oportunidad con la cual nosotros podemos comenzar a transformar nuestra propia mente. Por eso se le llama precioso renacimiento humano, que nos puede ser de mucha utilidad, nos puede ayudar a trabajar para dejar a un lado el sufrimiento, abandonar por completo el sufrimiento. Ese sufrimiento que hasta ahora nos está acompañando desde el pasado, que nos acompaña ahora y que si no hacemos algo al respecto nos va a continuar acompañando en el futuro. Así que se nos vemos en el futuro, que si no hacemos algo, vamos a preguntarnos en el futuro. Pero si no tenemos algo, no tenemos que verlos. Y si no tenemos algo, bueno tenemos que verlos y no tenemos que verlos. Donde vamos a dejar en el futuro, así que allí vamos a dejar la flea y no tenemos que verlos. No, 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 no. Si nosotros no queremos experimentar sufrimientos, entonces no debemos nacer en el samsara, continuar naciendo dentro del samsara. En el momento en que nacemos del samsara es porque vamos a seguir experimentando sufrimiento. Entonces, volviendo al mantra, es un mantra que nos ayuda a detener ese samsara. En el sentido de, es para, nos da las bendiciones para evitar seguir naciendo dentro del samsara. Cuando hablamos del mantra OM, significa los renacimientos en los reinos de los dioses. MA, renacimiento en el reino de los semidioses. NI, renacimientos en el reino de humanos. PE, renacimiento en el reino de los animales. ME, el renacer en el reino de los yidams. Y HUNG, el renacer en los infiernos. Entonces, con este mantra, nosotros lo que buscamos es, nos sirve como antídoto para detener los continuos renacimientos dentro del samsara. Nos sirve como para bendiciones, para detener el continuo sufrir. Más información en el reino de los animales. Más información en el reino de los animales. En el reino de los hombres, partidos. Sosotros, las personas, en el reino de los animales, perdidos, con los animales. Tener la institución de los animales. Y el reino de los animales, somos un reino de los animales. Y todos los animales, hemos dicho que solamente a la ingeniería. Estamos allí, tenemos que lo que nos ayudamos a todos. Entonces, los niños se van a la casa y se van a la casa y se van a la casa y se van a la casa. ya no ah no ah no ah Néan, no te llevo a unporte, aunque no es un gran problema, si no hay una pregunta, te llevará en ellos. No hay que decir nada. Si te llevo igual a un hombre, no te llevo en mi casa. Si lo hizo más que tu llevo, te llenar de tus amigos, Néan, tú y lo Merry, le lento de tus amigos. Estásis tu llevo a tu. Solo de ser los que se acercice unidosmente encontrado y ayer, y a decir, el trabajo de los que están en este momento. Pero, en lo que si nos negamos, nosotros podemos tener que ver dentro de los que nos encuentre en el caso de que nosotros estamos comprometiendo y, nos situamos en que nosotros estamos en el caso de habernos información, podemos decir, que nosotros estamos viendo en que nosotros estamos zumindest en la escuela y, nos vamos a preguntar a la crisis y, Dr. Gawang, en que nosotros estamos viviendo, nos ayudando en que nos conv Radios, inmediatamente, y nos ayudamos en lo que nos災amos. Y bueno, pues son muchísimos, muchísimos los beneficios De los que podemos hablar acerca de este mantra La necesidad de recitarlo y los beneficios que nosotros obtenemos Además esto nos recuerda que Chen Resi a su vez está emanando Y se emana también como un ser humano para poder implementar y seguir beneficiando Se dice que el rey Tsonsi Kampo, un rey tibetano, es emanación de Chen Resi Y que él mandó componer dos grandes textos que hablan únicamente de los beneficios del mantra Y ahora Rinpoche simplemente nos ha dado una versión muy, muy cortita Muy sintetizada de algunos de esos beneficios Pero son tantos los beneficios que por eso están copilados en dos grandes tomos Y eso no es simplemente decirlo por decir No es simplemente estar contando beneficios Sino que realmente son beneficios que podemos conseguir No es falsedad, no es mentira Son beneficios reales que podemos conseguir por recitar el mantra Es para que nosotros De hecho se dice que esos beneficios que están recopilados en estos grandes tomos Estos dos tomos Son palabras dichas por el propio Chen Resi Por otro lado, el mantra, el mantra nos tiene que... La esencia del mantra es el amor y la compasión También la esencia de ese mantra es la vacuidad Esa vacuidad que surge de la interdependencia La vacuidad de la interdependencia Y que es algo que nosotros necesitamos Porque ya se sea budista Como si no seas budista Todos queremos ser felices Y nadie quiere sufrir Entonces Si nosotros tratamos de generar esa mente llena de amor Entonces es algo que nos va a ayudar a nosotros mismos Podemos incluso dejar a un lado esos grandes beneficios De la buddhidad, de liberación, etc. A corto plazo Si alguien desarrolla en su mente esa gran bondad Ese gran amor Uno será feliz Porque tendrá una mente llena Plena de felicidad Y además también esa felicidad La compartirá con la gente que le rodea Con su familia Con sus amistades Habrá armonía Esa mente crea armonía Así que eso es a corto plazo A largo plazo Nos va a llevar a alcanzar el estado más perfecto Que es el estado de un Buda Por otro lado Esa es la esencia Al fin y al cabo Esa es la esencia de todos los Budas Todos los Budas En esencia están hablando de esa Esa gran bondad Esa mente bondadosa También Por otro lado El mantra nos está hablando de la interdependencia De cómo todos los fenómenos son dependientes Dependen de muchas partículas De muchas partes que dan lugar al fenómeno Por lo tanto Están vacíos de existir por sí mismos De forma independiente Al contrario Existen gracias a la dependencia de otros fenómenos Y cuando nosotros tratamos de abrir nuestra mente A comprender cómo todo lo que nos rodea Es interdependiente Hay una dependencia uno con otro Nos ayuda Aunque no podamos comprender con total claridad Profundidad Profundidad Lo que es la vacuidad Pero sí que podemos tener una idea Por lo menos una idea general De esa relación de dependencia que existe Nos ayuda Simplemente el hecho de conocer esa dependencia De adentrarnos un poco En ver que todo lo que nos rodea Existe de manera interdependiente Nos ayuda a generar una mente Mucho más relajada Mucho más abierta Mucho más dispuesta También porque cuando aparecen los problemas Sabe que estos problemas Dependen de ciertas condiciones Que dieron lugar a ese problema Y entonces con esa claridad de mente Pues busca las soluciones a ese problema O busca ver esos problemas Desde una perspectiva mucho más sana Mucho mejor Por eso alguien que trata de aplicar Esa interdependencia en su realidad En su manera de pensar Entonces va a ser una persona Con una perspectiva de la vida Mucho más amplia Mucho más valiente también Porque no se va a dejar vencer tan fácilmente Ante la adversidad Porque comprende la dependencia Que hace surgir un problema u otro Y también entonces nos ayuda a comprender la realidad Que es algo muy importante Para poder llevar una vida A corto plazo Nos lleva a una vida mucho mejor Y estos dos puntos son muy importantes Tanto la comprensión de la interdependencia Que da lugar a la vacuidad Y también esa mente bondadosa Ese gran amor Porque estas dos son importantísimas Porque representan la esencia de todos los Budas Y esas son las bendiciones que queremos obtener Y bueno, ahora en esta parte Pues visualizamos Imaginamos que estamos enfrente de Chen Resi Y lo imaginamos Que está pues con una cara Cuatro brazos Como ya lo explicó Sosteniendo una flor de loto Un rosario Y que está sentado sobre un disco de luna Una flor de loto Y encima de ese loto está un disco de luna Y ahí está sentado Chen Resi Y nosotros queremos pedirle a Chen Resi Imaginamos que no solamente estamos nosotros Sino que están todos, todos los seres Como si todos los seres se reunieran en este momento En este lugar Y hiciéramos todos juntos esa súplica Que nos conceda ese mantra Nos conceda esas bendiciones Y vamos a recitar el mantra Humala juntos Y mientras mantengan esa visualización De que se lo estamos suplicando a Chen Resi Omane, beme, ho 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 ¡Suscríbete! 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 Con el hecho de recordar por un momento todos los beneficios de ese mantra, todo lo que significa y recitarla una vez recordando todos esos beneficios se obtiene el significado de ese mantra. Sí, sí. En el cual visualizamos a Chen Resi que está sobre nuestra coronilla y la coronilla de todos los demás seres, porque estamos pensando que aquí también están reunidos todos los seres y que se va a disolver en nosotros al igual que se va a disolver en todos los demás seres. Se disuelve en nuestro corazón y en el corazón de todos los seres y de este modo todas las enfermedades se eliminan, todos los sufrimientos desaparecen. Los sufrimientos tanto físicos como a nivel mental se pacifican, al igual que todas nuestras negatividades quedan completamente eliminadas. Y esta meditación es principalmente para que nosotros desarrollemos ese amor y esa compasión. Desarrollemos ese amor porque vemos que los seres desean ser felices y nosotros deseamos que ojalá que todos los seres se encuentren con esa felicidad que tanto desean. Y la compasión, ¿qué quiere decir? Que vemos que todos los seres sufren y deseamos de todo corazón que todos los seres se vean libres de ese sufrimiento. Y de esta manera estamos generando el amor y la compasión que al fin de cuentas es lo más importante para generar en esta meditación. Por ese amor y esa compasión hacemos estas súplicas. Gracias. 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 Es muy importante que nosotros podamos incorporar esta meditación en nuestra vida para que nos ayude a generar estos pensamientos, esta mente bondadosa. Y también pues que cuando terminemos, como ahora que hemos terminado, terminar con una convicción de decir realmente hemos recibido las bendiciones de Chen Resi, realmente Chen Resi se ha disuelto en nosotros y en todos los demás seres y estar convencidos de que esas bendiciones junto con los demás seres las hemos recibido. Bueno, entonces lo voy a dejar aquí y si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Cuándo vuelve? ¿Katu su pegui? ¿Katu su pegui? ¿Katu Valencia la pegui? Oh, de casa. Bueno, pues cuando pueda tener otra vez tiempo, ya nos apartará un lugarcito. Este año en particular lo tiene muy, muy ocupado. Es uno de esos años que está muy, muy solicitado, muy ocupado. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. ¿Tú me ha de 30? Entonces, si no hay preguntas, pues yo... ¿Cuándo ha hecho una de las explicaciones? ¿Mantas que poseen características y mantas que no poseen características? ¿Mantas? No, eran tantas. ¿Mantas? Sí, 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 sí. ¿Mantas? ¿Mantas? ¿Manto? Lo que quiere significar es que hay y está comprendido todo. Lo que es el mantra de Maniped Mejún lo comprende todo. Incluye tanto los... Lo que quería decir con características, se refería a, por ejemplo, a las cinco familias de los Dyanibudas. Cuando quería hablar de cinco características, se refería a lo que son los cuatro pensamientos inconmensurables. Es decir, que va desde los cuatro pensamientos inconmensurables hasta todas las familias de los Budas. Los cinco Dyanibudas. Hay muchísimo que hablar acerca del mantra. La verdad que ahora el tiempo ha sido muy, muy corto para explicarnos los beneficios y el significado de todo el mantra. Pero como somos afortunados de tener también a Geshe Lam San, pues podemos solicitarle que nos dé una explicación más extensa. Porque, por ejemplo, solo el mantra, como ya lo explicó, representa también las seis perfecciones. Entonces, ahí tendría que hablar de cada una de esas seis perfecciones. Y eso yo creo que con Geshe-la podemos aprenderlo. ¿Cuál es el mantra? ¿Es uno de esos mantras que sirven para el día, por la noche, cualquier momento? ¿Cuál es el mantra, si se le va a buscar? ¿Es uno de esos mantras? ¿Es uno de esos mantras que sirven? ¿Es uno de esos mantras? Es uno de esos mantras que sirven, Qasquil, ¿Use uno de esos mantras? Y eso es uno de esos mantras que sirven. que se puedan resistir hasta si podrías dormido también y que es un mantra que además es muy sencillito y tratar de hacerlo también siendo un poco conscientes de cada una de esas sílabas vale, va a dar la transmisión, así que repetimos después de él entonces para recibir la transmisión del mantra visualicemos que visualicemos que Rinpoche es como si fuera Chen Resi y que es para que imaginemos que es el propio Chen Resi el que nos está dando este mantra y que viene a nosotros el mantra y se queda en nuestro corazón, se disuelve en nuestro corazón OM MANI BE ME HUM 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 OM MANI BE HUM Le hace gracia porque la verdad practicar el mantra, recitar el mantra, la verdad no tiene ninguna dificultad. Así que es una manera muy, muy sencilla para acumular muchas bendiciones también. Porque, bueno, por una parte Rinpoche les agradece mucho al que hayan tenido este interés y este deseo por estar aquí. Y también por haber prestado tanta atención, os han notado muy atentos a lo que estaba comentando y se los agradece de corazón. Y también pues decirles que él ha recibido esta transmisión, este mantra de su santidad, el Dalai Lama. Y claro, recibirlo de un ser como su santidad significa que ahora nos los está dando. Así que segurísimo, segurísimo estamos recibiendo también sus bendiciones. Gracias. 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 ¿Les apetece volver a recitar el mantra? Sí. Oh, ya. Entonces lo recitamos de nuevo. No. 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 Lo recitamos de nuevo. Amén. 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 Estoy perdida. ¿Dónde estamos? El de la conducta perfecta. El que ilumina las enseñanzas, Kadampa. Rezo con veneración a los tres inigualables e inmaculados, Tasi, Topji, el sostenedor del conocimiento y el señor del norte. Naunka, el yogi simácula en el dharma transmitido y realizado. Y Lodro Depa, el gran sostenedor de la disciplina. Rezo con veneración a los tres grandes maestros espirituales. Un Yoncho Kidra, quien alcanzó la conducta suprema. El señor Kienzen Wanchun, semejante a Manjushri. Y Dele Nima, el maestro del binaya. Rezo con veneración a los tres lamas perlados. El señor Lama ha brilloso en elevar la bandera de la victoria de las enseñanzas por medio de los poderes de la intención especial. Al señor del dharma, establecido espontáneamente, a quien a través de sus actividades iluminadas, incrementa las enseñanzas del dharma inmaculado, revelado por el gran Buda Shakyamuni. Hasta que las desventajas de la existencia cíclica alcancen su final, pueda él permanecer siempre como el protector de los seres migratorios, iguales a la vastedad del espacio, en una corriente de heroínas vidas sucesivas, que son enviadas sin esfuerzo a la extensa formación del universo, igual a la arena del río Ganges. Por el poder de alabar sus vidas sucesivas con estos versos, dispuestos de manera perfecta, como destello de oro puro sobre nubes blancas, puedan todos los seres migratorios nunca ser separados en todas sus vidas sucesivas, de sus maestros espirituales del vehículo supremo, y que pueda llegar a ser sostenido el dharma de los conquistadores. Pueda ser rápidamente purificada toda la colección de las faltas de la práctica. Pueda ser los amigos espirituales, realizada bajo el poder de la confusión, tales como la falta de respeto, el menosprecio y la ignorancia, igual que en el caso de los bodhisattvas Taghuntubu y Norsa, pueda tener la capacidad de delitarles a una costa de mi vida, que mediante la fuerza originada de esto, pueda yo progresar a lo largo de todas las tierras y caminos, que al haber recorrido con presteza sobre la ola de poderosos de suor, pueda convertirme en un lama que concibe las tres encíclicas, por igual, en la gran esfera de tres guerras secretas por protector, que mediante la fuerza de la bendición de los conquistadores y sus nobles hijos, la verdad de la interdependencia que no decepciona y de mi firme intención especial, puedan los objetivos de estas aspiraciones versos satisfechas con suavidad. Gracias. 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 nos vamos a dedicar en especial por su santidad del Dalai Lama quien es representante espiritual de todas estas enseñanzas que nos dirija y pues por lo tanto por lo que representa por su grandeza también pues pidamos para que su santidad del Dalai Lama tenga una vida muy muy larga muy estable y que todos los deseos que es que surjan en su mente se cumplan de manera inmediata y también vamos Pepperinizi que como sabéis ha estado enfermo pero afortunadamente se está recuperando y se está recuperando muy bien pero dediquemos para que pueda seguir recuperándose y para que tenga una vida muy muy larga y también pues para que todos los deseos todos los proyectos que tiene Rinpoche en tantos lugares puedan realizarse sin ningún obstáculo y también pidamos por todos los demás hay muchos seres en el mundo que también están ayudando a otros seres a ser mejores personas a generar esa bondad en sus mentes entonces todos aquellos seres santos que también están colaborando para el bienestar de los seres pues que también tengan una vida larga y por qué no que todos ustedes también vamos a pedir para que todos nosotros también tengamos una vida muy muy larga Ok, gracias Quiero dar las gracias de parte de todos a Rinpoche por hacer un huequito en su agenda y a venir a nuestro centro que de verdad sus enseñanzas son como una lluvia de néctar para nuestras mentes entonces quiero pedir a Rinpoche vuelve cuanto antes y para que podamos seguir recibiendo esas bendiciones ¿Qué es eso? 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 Pues si de verdad es tan beneficioso pues continuaré viniendo tanto como pueda ¡Gracias! 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 Buenas noches Gracias.